Hay un comunicador que es muy sarcástico y expresivo y dramático, y a la gente le gusta, a la gente le gusta eso, verlo, porque él es así. Y él hace pronóstico y muchas veces acierta muy bien. Él es muy conocedor de la política dominicana y siempre está enredado en lo que está pasando en los gobiernos y pronostica tal cosa y muchas veces se da. Por ejemplo, en este caso, en este caso, el comunicador Deli Erasmus, mire lo que dijo, y se está dando exactamente como él lo dijo. Así mismo, como él lo dijo, así mismo está pasando. Siempre habrán perseguido por la corrupción, si no en este gobierno, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, porque siempre va a haber corruptos. La gente no corrige eso. Y miren exactamente como Deli lo dijo, que en ese momento que lo dijo, el presidente era el licenciado Danilo Medina y el procurador era el ahora detenido, Jan Alain Rodríguez. Así que vamos a escuchar lo que dice Deli Erasmus. Adelante, señor director. La última que haya sido su acción. Todo el que hizo algo indebido va a caer preso. Y si no lo mete Danilo y Jan Alain, lo va a meter el próximo procurador que ponga a Danilo si se reelege. O el que ponga a Lionel si es el que gana. O el que ponga a Hipólito o Luis o David Collado. O la Marcha Verde si gana el gobierno. Lo mejor es que Danilo ponga esa gente a salir de eso. Que le metan sus cinco años, sus tres años, al que tiene responsabilidad y los otros que vayan para su casa. Y le quitan esa pesadilla de arriba. Porque la lista está hecha, señores. Y los casos están muy conocidos, todos con evidencia y prueba. Hay gente que va a tener que ir, en el proceso se va a demostrar que no tenían ninguna responsabilidad en los hechos y otros se van a quedar. Es que el que habló más claro fue Ángel Rondón, señores. ¿Y usted tiene objeción por los jueces? No, yo no tengo que objecitar a ningún juez. El juez hace lo que hacen los jueces. El fiscal lo que hace en los fiscales y los acusados que se defiendan. El culpable para la chirola, el que no es culpable para su casa. Punto. No hay nada que hacer, nada. Y yo lo repito, ni soy juez, ni soy abogado, ni soy fiscal. Uno lo que lo lamenta es por la familia. Sí. Más nada. Pero si usted se puso de mañoso, pague su maña. Ahora son la vergüenza de los hijos. Y de los nietos y de los bisnietos. Porque con esta pendejada de YouTube y Google y qué sé yo, que todo eso queda ahí. Y cada vez que un nieto salga a hablar, pero mira, ¿a tu abuelo qué queda? Ellos mismos lo reciben a través de... No se cuidan, señores. No se cuidan. No se cuidan. Porque no piensan en su familia. Si pensaran en la familia, se pararan. Hay que vivir en la Nacabona. Ya no se puede vivir en los minas. Qué malditas vainas esas. Tan bonito que eso al lado del río. Tan natural. Hablando de... Delierazme y lo que dijo. Vamos a ver que hoy solicitaron prisión preventiva contra Jan Alain Rodríguez. O sea, no se ha llevado a la medida de corrupción, pero están solicitando prisión preventiva. Contra Jan Alain Rodríguez, que verdaderamente está en una situación muy difícil, que no se la deseamos a nadie, pero que cada quien busca cómo terminar. Cada quien tiene su vida y mucha gente cree que estará ahí para siempre. Por ejemplo, el comportamiento de Jan Alain Rodríguez, mientras fue procurador general de la república, fue muy cuestionable. Muy cuestionable. Mucho orgullo. Mucha arrogancia. Y pensaba que no iban a salir de ahí. Incluso, incluso, tenía aspiraciones presidenciales. Y así, estaba tan equivocado que así no se podía aspirar a la presidencia de la república, buscándose cada día más enemigos. Por ejemplo, con eso que le hizo a Miriam Germán, fue ya ponerle la tapa al pomo. Y parece que él como que se saciaba. O sea, vivía eso de hacer cosas cuestionables. Jan Alain se convirtió en el gobierno de Danilo, podríamos comparar a Jan Alain con el Vladimiro Montesino del gobierno de Fujimori. En eso se convirtió Jan Alain. El hombre fuerte detrás del presidente de la república que diseñaba, o lo diseñaba, o se dejaba titiritear. Del presidente Danilo Medina, que es un hombre muy pausado, muy pausado, guardando la distancia, parecido a Joaquín Balaguer en su pausa. Pero Balaguer era otra cosa. Balaguer sabía, no es que se dice, Balaguer sabía, mucha política, mucha política sabía Balaguer. Y con su calma, más, teniendo una población que creía que él era un sable o todo. La población creía que él sabía más de lo que sabía, aunque verdaderamente sabía. Pero la población, Balaguer, por ejemplo, firmaba un pacto con alguien, con Peña Gómez, por ejemplo. Y lo violaba, y quedaba mal, y negaba. Y cuando negaba, aún habiendo firmado el pacto, la gente decía, se sacó un as de abajo de la manga. Oiga cómo era la gente con Balaguer. Pero no era que se sacó un as, sino que lo que él decía, no se hizo y ya. Pero sus seguidores decían, no, 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 Balaguer era lo último, se sacó un as debajo de la manga. Danilo quiso hacer eso, pero los tiempos han cambiado. Por ejemplo, Danilo quiso parecerse mucho, no a su jefe político, que era el profesor Juan Bosch, sino a Balaguer. Danilo llegó a firmar pactos que después, atento a él, no lo cumplían. Por ejemplo, con Lionel Fernández, la presidencia de la Cámara de Diputados, que tenía que entregársela. Y no, y no se hizo ya. Pero, guardando la distancia, Balaguer era mucho más, más sábio que Danilo. Porque la sabiduría de Danilo, y la estrategia de campaña, que era el gran estratega, el hombre que, él, Francisco Javier, eran los hombres de la gran estrategia. Y le vendieron eso a la gente, pero tan pronto, se le fue llevado Santana, del lado, extraditado a Brasil, por corrupción. Él no lo extraditaron, pero tuvo que irse, porque si no, lo iban a llevar. Y perdió esa asesoría, que con todas las mañas del mundo, más todos los recursos del mundo, hacían lo que a ellos les daban la gana. Se daban el lujo de decir por cuánto vamos a ganar. Pero, el tiempo cambió. El tiempo cambió, y ya no lo hizo. Entonces, las cosas cambiaron, las cosas cambiaron, y ya no se actúa así. Ya no se actúa así. Vámonos a ver la número 8, señor director. Gracias. Gracias. Gracias.